Hola, bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. En el día de hoy voy a prepararle unas ricas recetas de habichuelas con dulces. Anteriormente había hecho un video de habichuelas con dulces, diferente, pero hoy quiero hacer estas habichuelas para que se le haga más fácil a ustedes prepararlas. Así es que ya saben, a preparar esas ricas habichuelas. Un saludo muy especial a una suscriptora, Vanessa Díaz, que me pidió que le mandara sus saluditos. Muchas bendiciones para ti, Vanessa, y te amo. Así vamos a comenzar con esta rica receta. En una olla de presión con bastante agua vamos a poner las habichuelas. Ya están lavadas. Le vamos a poner dos ramitas de canela. Ahora la vamos a tapar. Cuando la olla comience a hervir, o sea las habichuelas, entonces la vamos a dejar ahí por 25 minutos. A los 25 minutos la vamos a apagar. Mientras se ablandan las habichuelas, vamos a ir pelando la batata. Ahora vamos a picarla en trocito pequeño. De esta manera, así, de ese tamañito. Ahora en una olla con suficiente agua, vamos a poner a hervir las batatas. Vamos a ponerle una ramita de canela y una pizca de sal. Y la dejamos ahí hasta que ablande. Ya que las habichuelas se han ablandado, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a destapar la olla. Pero como siempre, como es una olla de presión, le aconsejo que la dejen enfriar bien para poder destaparla, porque saben que es muy peligroso. Ya la mía está fría, ahora la voy a destapar. Miren, ya están bien blanditas. Le di 25 minutos, como le dije. Y miren, están súper blanditas. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar. Ahora vamos a echar la habichuela en el vaso de la licuadora. Y le vamos a agregar un poco de la leche entera que tengo para licuar. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colar. Yo siempre acostumbro a licuarla con leche. Si está muy espesa pues le echo un poquito más de leche. Ya hemos colado esta parte. Bueno, ya hemos colado las habichuelas. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar los ingredientes. Primero le vamos a poner media cucharadita de sal. Y le vamos a poner también, esto va a ser al ojo, que le voy a poner el azúcar. Porque a alguna persona le gusta un poquito más amarga, otra persona le gusta un poquito más dulce. Y ya ustedes saben. Yo se la voy a ir poniendo poco a poco, según me le haga falta le voy poniendo. Acuérdense que el azúcar y la sal tienen que estar al punto. Ahora le vamos a poner la leche evaporada. 2 ramitas de canela, 2 ramitas de canela, leche de coco, le vamos a poner también la batata. Y vamos a mover. Vamos a probar. Ahí no le hace falta azúcar. Tenemos que seguir poniéndolo. De sal está buena, pero el azúcar me le hace falta. Lo medio, pues, te hagan toda la amargura a la leche. frei conduit y hunting más debajo a sures. Que le di todo es權 concio, amarías a sures. Col舌 Kot difficoltoc Bem. Un saludo. Ultimo mucho. Recordamos, cariño, bic learned Delito. image Mitt boredom. Espal画 y vegetal. ahora está bien de sal y de azúcar si ustedes ven que la vasija donde van a hacerle sus habichuelas es muy pequeña pues pueden hacerla en dos partes ahora vamos a dejar que se ir meneándolas y ellas se van cocinando y después continuamos con la receta bueno ya ustedes ven las habichuelas están listas ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner sus dos cucharaditas de vainilla dos cajitas de pasa que le voy a poner ahí también y le voy a poner también las galletitas ya nuestras habichuelas están y miren lo linda que se ven así es que vamos a esperar que se enfríen vamos a esperar que se enfríen para luego servir ahora vamos a darle una probadita a esta habichuela con dulce a ver que tal nos quedaron le diré ahora deliciosa están super este cojo le dio un rico sabor a esas habichuelas miren que están para taparse los dedos así es que en su casa ahora en semana santa a ponerse a preparar esa habichuela con dulce deliciosa ya ustedes saben denle like mándenme su comentario si quieren saber de otra receta también me lo mandan a decir y ya ustedes saben chao chao y a compartir esta receta con las demás amigas y amigues y